Noticiero Telemundo 52 comienza con una noticia de última hora. Y hoy se llevó a cabo un evento para crear conciencia sobre el trastorno del autismo durante esta época de festividades. Aquí los pequeños disfrutaron de un día lleno de actividades, juegos y también regalos como esas mochilas y juguetes. La jornada fue gracias a Los Ángeles Chargers en asociación con la organización Easter Seals del sur de California y la participación más destacada fue la de Isang Basi, quien tiene un vínculo muy especial con su hermano que también tiene autismo. Estuvo ahí presente acompañando a estos pequeñitos. Qué bonito hacer este tipo de eventos. Muy importante y la labor es increíble y también hay muchas organizaciones no lucrativas como Autism Speaks o Autism Society que en esta época se dedican a concientizar más también. Especialmente en este Give in Tuesday, martes para dar justamente apoyo, cariño y mucha felicidad a los demás. Y que un equipo como Chargers también lo haga, ¿no? Así es, sobre todo ahora que está en Los Ángeles y que es época de recordarnos a todos, que todos necesitamos de todo sin importar las limitaciones que tengan y que estos niños también son fanáticos de ellos. Y muy importante informarse porque hay mucha información allá afuera que no saben. Gracias. Gracias.